Bueno, el gobierno ha hecho un esfuerzo en muy pocos días para llegar a un acuerdo con hipermercados para una canasta de Navidad y una canasta de precios. Lo que ocurre es que hay algunos sectores que no la cumplen, evidentemente. Nosotros tenemos gente de acá, de la entidad, y familiares que han ido a hipermercados donde el mismo producto aparece con una etiqueta diferente o con un envase diferente y tiene tres o cuatro veces el precio mayor. Y esto no nos sorprende porque la conducta de los hipermercados en muchos casos ha sido así monopólica y de alteración de los precios. Basta saber o basta ver lo que cuesta un producto, llámese leche, llámese fruta, verdura, etc., en origen, y lo que vende un hipermercado ese producto para darse cuenta lo que ganan y lo que saquean. Los consumidores lo que tienen que hacer es elegir bien y mirar y no dejarse engañar. Y el gobierno tiene que saber que sectores que han monopolizado y se han enriquecido permanentemente con esas cosas tienen que ser sancionados. Y el gobierno tiene que ser sancionados. Suscríbete al canal.